La clase de hoy fue donada por la familia Shammah en memoria de su estimado marido Hoy vamos a continuar el capítulo 107 y al final voy a hablar un poquito del Balatania que fue el que el diorzaite él es hoy. Comenzamos la semana pasada estudiando el capítulo 107 que es el capítulo fundamental para el concepto de agradecer a Dios por milagros Si uno viaja y llega bien a su lugar de destino, si uno dio libre estuvo enfermo y sale vivo si uno estuvo en la cárcel y sale vivo, si uno viajó por el mar o por el desierto y llegó sano y tranquilo a su lugar de destino final Obviamente en estos casos califican para decir la verajá del gomel Las damas, una mujer que dio a luz a un bebé, hombre o mujer Cuando se hace el berit milag o el zohar la noche anterior del milag o cuando se hace una seudá para agradecer a Dios por el nacimiento de una niña ahí generalmente las madres dicen la verajá del gomel En el libro de Tehillim de español, página 107 Seguimos con el segundo versículo Yomeru Geule Hashem Perdón, página 301 Capítulo 107, versículo 2 Página 301 301, bien Lo dirán quienes son redimidos por Hashem Los que redimió de la mano de la angustia La angustia, el temor, el pánico, los miedos son cosas que existen Vamos a ser honestos, ok Ahora, la angustia es una cosa que afecta a la persona interiormente Vamos a ver lo que dice aquí el Meamblo Reyes brevemente Y dice así Hay varios tipos de agradecimientos al Todopoderoso Hay un tipo de agradecimiento a nivel comunal La comunidad experimentó un milagro O un momento muy especial Eso es obvio Después tenemos el agradecimiento individual Uno que se enfermó y salió libre, salió curado Uno que viajó y llegó sano, etc. Y dice aquí Dice que también el pueblo de Israel A través de la historia También experimentó momentos muy difíciles Si hablamos de, por ejemplo, salimos de Egipto Nebuchadnezzar Los griegos, los asirios Aquí dice, aparte los eventos históricos Que no están escritos en este libro Este libro tiene aproximadamente 200 años El Meamblo Reyes El Tehillim tiene aproximadamente 3.000 años Entonces, ¿cuántas situaciones El pueblo de Israel ha pasado Desde la época de David Amélez? Destrucción del primer templo Amenaza de Purim Destrucción del segundo templo Todos los progroms Cruzadas Inquisiciones El holocausto O sea, son situaciones que han pasado Y dice Y aparte Había un Temor en el pueblo de Israel Que se llama en hebreo Alilot Dam Alilat Dam Básicamente significa Las falsas acusaciones de sangre Contra el pueblo de Israel Que a veces decían Que los Yehudim Perdón Tomaban a un niño Goy Y le hacían Shechitá Para la sangre Para hornear las matzot O para beber con el vino de Pesach Señoras Estos Estas amenazas Existieron Hubieron muchos milagros Pero hubieron muchas tragedias Que a través de las acusaciones falsas En la época Muy fuerte de la cristianidad Que hoy el cristianismo Está vivo Pero no tiene fuerza No es una religión de fanatismo Como puede ser el Islam Pero hace 700, 800 años A través de las cruzadas A través de las inquisiciones Etcétera Que era Incitar al Goy Contra el Yehudí Entonces dice aquí El Meablo Aez Dice que Fuimos salvados De miles Tres o de centenares De acontecimientos Que tenían una meta Como aniquilar O minimizar Al pueblo de Israel Y a Kadosh Baruj Hu En formas sobrenaturales Y milagros Que han pasado Solamente por la intervención Directa de Hashem O Hay veces A través de sus emisarios Por ejemplo Hanukkah ¿Cómo pasó el milagro de Hanukkah? Fue un milagro Afuera de lo normal Porque ¿Quién luchó Contra el imperio griego En Hanukkah? Los muchachos De las Yeshivot Los estudiantes Del Colet Ellos eran los únicos Que podían luchar Contra los griegos ¿Por qué? Porque los griegos Tenían una meta Ellos dijeron Tenemos que quitar del medio El pueblo judío ¿Cómo lo vamos a hacer? Hamán Más o menos 300 años Antes del milagro de Purim Intentó ¿Cómo intentó? Aniquilando al pueblo de Israel En el mundo En un día Hombres, mujeres, niños En un día Eso fue El milagro de Purim Los griegos dijeron Lo que Hamán quiso hacer Fue muy ambicioso Vamos a atacar Vamos a atacar Al pueblo de Israel No a nivel físico Vamos a atacarlo A nivel espiritual No coman kasher No hagan milah A sus hijos No se casen Con jupá Las damas No vayan a la mikveh No celebren No celebren Shabbat No celebren No celebren los chodesh No celebren las fiestas Y no estudien Torah Todo lo demás Pueden hacer Los griegos sabían Que estas Pocas misvot Que mencioné Son fundamentales Para el pueblo De Israel Que si uno no come kasher Si uno no hace milah A los niños Si las damas no van A la mikveh Y no se casan Bajo jupá Como la santidad Se mantiene Dentro del pueblo De Israel Que por más que Iba a hablar De este tema Al final de la clase Pienso que Es el momento Adecuado De hablar Hoy Es el yortzay Del Baal Atania Me imagino Que oyeron Hablar del Baal Atania Baal Shem Tov El Maguit de Mezrich Y el Baal Atania El Baal Shem Tov Fue el fundador Del movimiento jasidico Fallece el Baal Shem Tov Sube el Maguit de Mezrich Se va el Maguit de Mezrich Sube el Baal Atania Y ahí empiezan Los diferentes grupos jasidicos A existir En el mundo Hoy hay un montón De grupos Si es Sadmar, Lubavitch Vishnitz, Pupe Casho Bells Kloizenburg Boyan Karlin Stalin Todos estos nombres Son básicamente Nombres de grupos jasidicos Que son diferentes Que el mundo sefaradí El mundo sefaradí Y el mundo jasidico By the way Tienen muchas similaritudes Primero que ambos Siguen más El tema De la Kabbalah Más el tema Del Zohar El tema más profundo Del aspecto De la Torah Pero hay una cosa Que pasó con el Baal Atania El Baal Atania Vivió en una época En el mundo Cuando había Un nuevo conquistador En el mundo Llamado Napoleón Napoleón Bonaparte ¿Oyeron hablar de él? Sí Ok, poquito Cuento sobre Napoleón Que en su conquista Al mundo Empezando con Europa Después África Llega una noche A Casablanca Creo En Marruecos Creo que era Casablanca Llega Y alguien lo lleva Por el área Donde viven los judíos La judería Como lo llamaban En aquel entonces O en Tangel capaz O en Tetuán No me dijeron A dónde fue O Melía O Melía puede ser Está bien Ya me ocupé De todo público Moroquí ¿No? Perfecto Entonces ¿Qué pasó? Él que ve Que en cada sinagoga Que va La gente Está sentada En el piso La luz Está media apagada La gente Tiene cara De tristeza Y él pregunta ¿Quién se murió? Eso fue lo que Napoleón preguntó ¿Qué le dijeron? Nadie se murió Entonces ¿Por qué Están todos así Tan tristes? Ah, dice Porque hoy es Tishabead Hoy el pueblo de Israel Comemora El Tishabead Y pregunta Napoleón ¿Qué es Tishabead? Bueno Tishabead Le explican en francés Creo Cuando se destruyó El templo ¿Y hace cuánto Que se destruyó? No Más o menos Dos mil años ¿Y ustedes lloran Todavía fue lo que pasó Hace dos mil años? ¿Qué dice Napoleón? Si una nación Puede Recordarse Lo que pasó Hace dos mil años En la destrucción De un templo Que ninguno De los presentes Lo vio A esta A esta nación Nadie las va A poder Tocar Eso lo dijo Napoleón Nosotros no necesitamos A Napoleón Que nos diga Lo que dijo Pero por qué Traigo a Napoleón En la historia Del bala Tania Que fue el que Escribió El Tania El libro De Hasidut De Lubavitch Shukran Aduhadad El Shukran Aduhadad El Shukran Aduhadad El Balatania Que el Benishai Lo trae un montón De veces Pero Napoleón Quiso hacer Cambios estratégicos En el mundo espiritual Eso fue lo que Quiso hacer Napoleón Y había un debate Entre dos Jajamim Grandísimos Uno Era el Balatania Y el otro Era un gran Tzadik Creo que se llamaba El Kedushat Levi 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 Isaac Of Bartichov Que él era también Un estudiante Del Bal Shatom Él fue llamado El abogado Del pueblo judío Pues cada vez Que había algo malo Él buscaba Lo bueno En lo malo Ese era El Kedushat Levi Y había un debate Entre ellos Orar Por la victoria De Napoleón O que a Rusia Le gane La batalla A Francia El final fue Que Napoleón Perdió Y el Balatania Dijo Yo hago tefilá Para que él Pierda Y la gente No entendía ¿Por qué hace tefilá Usted Para que Napoleón Pierda? ¿Usted prefiere Vivir Bajo los cosacos? Bajo el comunismo? Bajo el imperio Sar El Sar De Rusia Como decían En aquel entonces Eso me parece Un poquito Antes del comunismo El Balatania Fue 1750 Por ahí Un poquito Antes Él dice Balatania Así Una de las cosas Que quiere Hacer Napoleón Es Libertad Total Y creo que hay Un dicho En francés Alguien me lo dijo A la mañana En la clase De los hombres No sé si va Liberité ¿Qué más? A ver quién sabe Equalité Y parité Fraternidad Las tres cosas Ah Libertad Libertad Y Fraternidad Ok ¿La que dijo? Fraternidad Fraternidad Exacto Ahora ¿Qué dice el Balatania? Dice Napoleón Quiere comprar Al Yehudí Que van a tener Libertad Total Dice el Balatania Es preferible Tener Limitaciones Físicas Pero libertad Espiritual Que tener Libertad Espiritual Y caer Dijo El gran Nefe Shahaim Interesantemente ¿Quién contó Esta historia De Shabbat? Jajam David Yosef Estaba con nosotros Shabbat de tarde Saudash Y estuvo Todo el Shabbat Obviamente Pero el Shabbat De tarde Le habló La grandeza Del Balatania Como él Con sus Tefilot Determinó Cómo iba a pasar En el campo De batalla Por eso Hay muchas cosas Que se dicen Sobre Balatania Que es muy Pero muy especial Es por eso Les digo En la casa Ven Enciéndanos Una vela Dense de acá En su memoria Y hagan Tefilá Dice Si el judío Si el judío Se olvida De hacer El goy Va a hacer Habdalá Con él ¿Qué quiere decir? Es muy fuerte Lo que acabé de decir Pero voy a explicar Si el judío Si el judío Piensa Que por asimilarse Va a tener Más aceptación En el mundo Tarde o temprano El goy Le va a recordar Que es un judío ¿Dónde lo vimos esto? En Alemania En España Antes de la Inquisición Estos dos lugares Alemania Y España En cada generación Y generación Los Yehudim Tenían posiciones Muy especiales Y tenían Una forma de vida Que tristemente La asimilación Estaba muy cerca Y muchos pensaron Me asimilo Me aceptan Tristemente La historia nos muestra Lo opuesto Que cuando uno Más se quiere asimilar Peor se convierte Para el pueblo de Israel Entonces dice aquí El Meam Loez Que la última Salvación Para el pueblo De Israel Va a ser De una manera Milagrosa Imagínense Juntar A todo el pueblo De Israel De las cuatro esferas Del mundo No lo entendemos ¿Qué significa? Que de repente Va a sonar El Shofar Y vamos a volar A Israel No sé Con exactitud Los pasos Que pueden pasar Pero así está escrito Del este Del este Del oeste Del norte Y del mar No hay lugar Que va a haber Un Yehudí Abandonado Por eso dice aquí Y me habló Y me habló a veces Dice así Dice que En este pasos Tenemos varios secretos Escondidos Número uno Número uno El concepto del viaje Uno viene del este Uno viene del norte Uno viene del oeste Uno viene del sur Uno viene del agua Esto incluye Viajar También dijimos También dijimos Al principio Al principio De la clase De hoy Viajar En el agua Si uno viaja Por el mar El mar Es traicionero No siguen Las noticias Que hay gente Que a veces Se escapa De Cuba De Haití De diferentes lugares Y vienen En barco ¿Cuántos llegan? Pocos ¿Y cuántos se quedan En mitad del camino? Miles Que nosotros Ni nos imaginamos Ni sabemos Y con todo eso La gente Está dispuesta A tomar un chance Con la posibilidad De que puedan Llegar a su destino Final De aquí Nos enseña La llamará Que viajar En el mar Y la persona Sobrevive Viajando en el mar También es un milagro Obviamente Uno puede decir Pero no se puede comparar La gente que viaja Que viene de Cuba O de Haití Viene en balsas Viene en cauchos No tiene un crucero ¿Ok? Pero que ¿Cuántos accidentes Dios libre Hubieron A nivel Problemas de inmigración Ilegales En las fronteras Piensa que es un chiste Lo dice la Mishnah Claramente Dice el comentario En la Mishnah Gente de diferentes lugares Van a tratar De penetrar Donde los permitan entrar Sin control De los gobiernos Quien entra A cada país En mismo Israel Tiene problemas Todo claro En Israel Hay más problemas De lo que ustedes Imaginan Con los africanos Correcto Con muchos Muchos Mucha gente Problemática Problemática Que entró A Israel Pero tristemente O sea Por más que uno Ve la Mishnah Y cree en la Mishnah Pero a nadie le gusta Experimentar en carne propia Los temas Y los desafíos Que nuestra Torah Nos implica Directo O indirectamente Pero 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 Para acabar En algo positivo La Torah también Nos da Las armas De sobrevivencia Hacerte fila Hacerte yubar Vivir de una manera Adecuada Mantenerse Como dijo Rebihai Mofodoshin Mantenerse A nivel espiritual Positivo Adecuado No asimilarse Que es súper 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 Importante Pero paralelamente También Peligroso Uno se asimila Y pierde La esencia De lo que Verdaderamente Significa Ser un Yehudí Por más que no es fácil Para cada uno y uno Pero hay que saber Que hay ciertas cosas Que tenemos que Tenernos Mantenernos Al pie del cañón No solamente Para nuestro bienestar Espiritual de hoy Sino para las próximas Generaciones Y tenemos La fe Y la Un segundito Tenemos la fe Y la esperanza Como dice El Maimonides En los trece Principios De la fe Ajaqueló Yo esperaré La redención Para el pueblo de Israel Cualquier día Una cosa es seguro Cuando más difícil Se pone la situación Más fácil Está la salvación Ok Entonces voy a parar De grabar Y vamos a permitir Preguntas Etcétera A toda la audiencia De Aitorá Le decimos Shavuot Y seguimos Para el futuro Y señor Y señor